Señoras y señores, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Terdeu no tiene ni la autoridad legal y menos la autoridad moral para pedirle la renuncia o el paso al costado al presidente de la cooperativa. Hay una ley, hay un estatuto y hay una forma de resolver las cosas. Que esto se entienda bien, que dejemos de una vez por todas de vivir regularizando las irregularidades. No debemos permitir que quieran meter manos y arreglar las cosas a aquellos que están para otras cosas, para otras funciones y no para hacer lo que los socios tenemos que hacer con la propia legalidad y legitimidad que nos da una ley de cooperativas y que nos da un estatuto de la empresa social. Ya sabemos lo que pasó cuando Pablo Con usurpó el mando en la cooperativa eléctrica. ¿Cómo terminó y en qué estado estamos? No vamos a permitir que esto vuelva a suceder. Queremos las elecciones limpias y transparentes en tiempo y forma y queremos los socios organizados de acuerdo a los barrios, sectores, delegados y futuros comisionados para el Consejo de Administración resolver lo que mejor pensamos para nuestra empresa social. Vaya cuate, este Donald Trump parece que pide terminar con todos los mexicanos en el Consejo Liberante y seguramente que le va a hacer una muralla en la calle Pellegrini para separar la cooperativa del Consejo. ¡Qué bueno que se va!